He tenido muchos partidos destacados, más de lo normal, pero creo que enfrentamos al fulan por fuera. Creo que aquí no hay algo anormal, pero creo que una de las cosas que más me ha costado, aparte del idioma, ha sido la comida. Pero ha pasado el tiempo y me he ido acostumbrando, o sea que todo va marchando de buena forma. Bueno, en Colombia es muy diferente la Navidad, lo que es aquí en Inglaterra. En Colombia es más alegre y todo. Ven las casas adornadas, con luces, con cosas llamativas. Ahorita estoy aquí en Inglaterra, es la forma de que expresan su Navidad. Entonces nosotros hacemos más o menos típico a la de Colombia, adornar nuestra casa, poder disfrutar de nuestra forma, disfrutar en familia, compartir estos gratos momentos.